La cauría de perros atacó a pacientes que estaban internados en un hospital, hospital regional en Belleville, provincia de Córdoba. Investigan si la muerte de uno de los pacientes estuvo o no vinculada con estos ataques. ¿Qué fue lo que pasó? Ingresó una denuncia a la justicia por lesiones graves en el cuerpo de pacientes del hospital regional José Ceballos. Se investigan si habrían ocasionado además la muerte de un hombre residente del área de salud mental, un paciente en estado crítico. Todavía la justicia está investigando, no sabe si los perros tuvieron algo que ver o no con esta muerte. El cuerpo del hombre que había salido a caminar por el predio fue encontrado en una tapera, presentaba varias lesiones correspondientes a mordidas de perros, aunque el caso fue caratulado como muerte dudosa. Desde el hospital no quisieron hablar con Todo Noticias, hablaron en el hospital regional con los medios locales, pero consideraron que la noticia era muy doméstica para salir en TN. Pero así todo, explicaron que respecto al hombre fallecido, que era un paciente del área de salud mental con un padecimiento mental profundo, que apareció muerto. Luego de haber almorzado, se dio obviamente aviso a la fiscalía por tratarse de un paciente de salud mental y para despejar cualquier duda. Bueno, así que hay que ver, porque el hombre sí presentaba mordidas de perros, hay que ver si lo que investiga la justicia es si estas mordidas provocaron la muerte o si el hombre murió por otros motivos. Ahora, dos cuestiones con perros, ¿no? Una en el sur, en Río Turbio. Río Turbio. Los envenenaron, los envenenaron, y acá está... ¿Qué son? Son perros que también callejeros, ahora hay una guardia especial que es un poco lo que necesitaría Río Turbio, ¿no? Los van a poner en caniles, los van a dar en adopción, los van a separar, los van a separar los violentos de los no violentos, o sea, se va a hacer todo un trabajo especial en Córdoba, sobre todo en el municipio de Belvil, con estos perros que también, mirá, están en la calle, son perros callejeros. En el país hay muchos, sobre todo en distintas provincias. En la Patagonia, ni hablar. Llegás a Bariloche, ya te das cuenta de la cantidad de perros que hay y yendo más para el sur, para Tierra del Fuego, etc., tenés más perros y marrones, ¿no? Como ha pasado el año pasado que atacaban personas. Claro. Bueno, esto ahora se dio en la provincia de Córdoba. Investiga la justicia.